Música Hemos iniciado un camino ya sin retorno para Tenerife. Un camino que comienza con la activación de la isla después de un tiempo donde la incertidumbre, la inseguridad y quizás las dudas fueron protagonistas. Ahora la senda comienza a vislumbrarse con claridad y hacerlo con una hoja de ruta clara, la que viene de un pacto de gobierno basada en la confianza, esa confianza que hemos querido proyectar en la gestión para que también los tenerfeños perciban que hay alguien con el timón en las manos, que hay alguien que apunta hacia un rumbo concreto. No ha sido sencillo, habrán visto ya en el resumen y lo saben perfectamente a través de sus crónicas que ha sido un año complejo, afrontando circunstancias imprevistas como la del gran incendio y otras que han requerido encararlas con determinación, pero donde creo ya que se pueden valorar y arrojar algunos resultados que apuntan bien a esa dirección que comentaba. Activar Tenerife para que sus sectores productivos contribuyan a la estabilidad de nuestras familias con un mejor empleo. El hecho de tener una isla que a día de hoy sea capaz de arrojar nada más y nada menos que la conformación de 9 de cada 10 empleos que se producen habla bien del momento en el que se encuentra la isla, pero no somos ni mucho menos autocomplacientes. Queremos más porque más merece Tenerife, pero también merece la atención de los servicios públicos y merece también la calidad de vida que se manifiesta a través de la mejora de infraestructuras y equipamiento. Somos conscientes de que abordamos este camino, este camino largo, con la obligación de afrontar demandas históricas de la sociedad. Y somos conscientes de que las soluciones no son ni inmediatas ni sencillas, pero ya hemos dejado muestras de hasta dónde llega el nivel de determinación con el que abordamos esos retos. Afrontar como estamos afrontando problemas históricos como el de la movilidad. Hacer también frente a circunstancias como las de la sequía en la isla para garantizar a la mayor celeridad posible la generación del agua complementaria que necesita nuestro campo. Un campo que es esencial no solamente por preservar el paisaje, sino por mantener también una parte importante de las actividades que tienen que ver con nuestra principal industria, el turismo. Y hacer ese turismo de una forma equilibrada, orientándolo hacia la calidad por encima de la cantidad que ha sido predominante en años atrás. Hacerlo para que se retenga en la isla la mayor cantidad de riqueza posible. Y que esa riqueza contribuya a través de su redistribución equilibrada a que efectivamente no haya territorios por encima de otros. Allá donde hay más necesidad, podamos actuar con más intensidad. Y allá donde haya congestión, podamos contribuir a reequilibrar y a reordenar. Creo que en definitiva hemos hecho una gestión de isla con visión, donde hemos dejado a un lado el ego partidario para poner por delante el interés de la mayoría. Una mayoría que también espera soluciones en ámbitos que afectan a cuestiones tan esenciales como su salud. Y en donde a veces tenemos más competencias y en otras tenemos menos. Donde tenemos menos intentamos colaborar, como en el ámbito sanitario, para agilizar la puesta en servicio de aquellos equipamientos y recursos que necesita una parte de la población. Y allá donde tenemos competencias directas como en materia sociosanitaria, dándole el mayor impulso conocido hasta ahora a la gran carencia, las infraestructuras. Y ello sin dejar de lado la atención directa a las personas más vulnerables, a los colectivos que en definitiva requerían de una solución más inmediata, ampliando entre otras cuestiones el anillo insular de política social. Pero tan social como la atención a los ciudadanos es también la atención al bienestar a través del deporte y de la cultura. Un deporte que es protagonista no solamente por la cantidad de recursos que se ponen al servicio de la práctica deportiva en cualquier modalidad, sin necesidad de estar federado, pero también por supuesto donde la atención a los grandes equipos es fundamental porque no solamente suponen un elemento esencial en la promoción, sino que también son el principal reclamo para que la cantera, la base, tenga esos estímulos deportivos por delante. Abordar sin mayor dilación retos como el de reponer a un estado decente y novedoso, que sea a la vez puntero como el Elidoro, es un reto que hemos abordado también después de muchos años de parches y de vaivenes. Abordar también equipamientos esenciales para el futuro de los deportes como el CIDEMAT, es también un reto que hemos abordado y ya tenemos el proyecto aprobado para que sea una realidad los próximos años. Abordar también con determinación el resto de las grandes infraestructuras que tienen que ver con la movilidad en la isla, sin renunciar a tener la posibilidad de estimular un transporte público competitivo y atractivo, haciéndolo combinar con la ampliación del sistema viario y planificando lo que el día de mañana debe ser lo que articula definitivamente el sistema de movilidad de la isla, esa movilidad ferroviaria, esa movilidad colectiva guiada. Como ven, ha habido poco que no hayamos tocado, pero desde luego lo que hemos tocado lo hemos tocado con criterio, con responsabilidad y también poniendo por delante el interés de la mayoría. Por eso creo que en definitiva este balance del primer año de gestión puede dejar todavía muchas cosas pendientes y somos conscientes de que queda mucho por planificar aún y que queda aún más por ejecutar. Pero de que lo vamos a hacer en los próximos tres años de mandato con el respaldo de un gobierno equilibrado, de un gobierno consecuente, de un gobierno que, como decía al principio, ha sido capaz de dejar a un lado cualquier diferencia partidaria para centrarse en lo esencial, que es la hoja de ruta que lleve a que Tenerife progrese, a que Tenerife se mantenga en marcha, de que Tenerife siga siendo esa isla que genere oportunidades para los que viven aquí y a su vez también para que contribuya a generar más cohesión social en el conjunto del archipiélago. Porque Tenerife, créame, es la isla con más potencial, es la isla que reúne condiciones para hacer más feliz a la gente a la que vive aquí y a la que viene de fuera. A ser en definitiva una isla competitiva y que genere oportunidades para todos. Este primer año creo que es el primer botón de muestra de lo que va a ser un mandato importante, un mandato que, en mi opinión, Presidenta, puede ser decisivo para transformar Tenerife en aquello que llevamos mucho tiempo soñando. El diagnóstico, cuando llegamos al gobierno del Cabildo, desde luego, y nos acompañan hoy aquí, pues el vicepresidente José Miguel Ruano, José Carlos Hacha, Agueda Fumero, también Blanca Pérez, Manuel Fernández, otros consejeros, me veo por ahí, Eulalia, que tiene el reto de la movilidad, Dimple Brangwani, que lleva un área tan compleja como es el principal motor de nuestra economía, como es el turismo. Nos encontramos con una isla que estaba en estado de hibernación. Una isla que, con todo el potencial, no crecía, no generaba empleo, calidad de vida para quienes vivían, para quienes viven aquí. Les voy a dar un dato que yo creo que es representativo del impulso que, con el Cabildo Insular de Tenerife, le hemos conseguido dar a la isla de Tenerife. Son los datos de desempleo y los datos que tienen que ver con la encuesta de población activa. Cuando nosotros llegamos al gobierno, la tasa de desempleo se situaba por encima del 20%. Estaba por encima de la media de Canarias. Y para que nos hagamos una idea, porque nos tenemos que comparar con alguien que pueda estar en unas circunstancias parecidas, la isla de Gran Canaria estaba en un 15,7%. A día de hoy, Gran Canaria ha disminuido su desempleo, colocando a la isla en un 15,4% y, como ha dicho el vicepresidente, 9 de cada 10 empleos se crean en Tenerife a día de hoy. Consiguiendo que Tenerife tenga su tasa de desempleo en algo más de un 14,2%. Y estoy segura que cuando salgan los datos del paro, mejoraremos porque entramos en una temporada de verano. Con lo cual, quiero con esto hacer una llamada a la atención de la importancia de poner en marcha la isla de Tenerife y ponerlo y hacerlo desde una institución como es el Cabildo Insular de Tenerife. El Cabildo es un portaaviones, es un portento, es un buque insignia. No solamente los quienes, más de 7.500 trabajadores que tienen, empleados públicos que tienen el Cabildo Insular de Tenerife, sino la potencia de la capacidad de llegar a cualquier rincón con más de 1.100 millones de euros de presupuesto. Bueno, pues bien, esa potencia que tenía el Cabildo Insular de Tenerife, que ha tenido históricamente y que históricamente han usado los presidentes de Cabildo, había estado en estado de modo ahorro de batería. Y no estaba consiguiendo dinamizar la economía de Tenerife. Con lo cual, para nosotros era fundamental volver a poner en marcha y definir muy bien cuáles iban a ser los ejes de gobierno que habíamos acordado en este pacto que se dio en este lugar, en este espacio que para nosotros tiene esta carga simbólica y por eso hemos querido celebrar aquí, en el Hotel Escuela, este primer aniversario del gobierno de la isla. Un gobierno que representa la mayoría social, una amplia mayoría, somos 18 consejeros, y que vinimos en primer lugar no solamente a dar sosiego, sino a quitar mucho ruido. En Tenerife había mucho ruido ambiente, había inestabilidad, no se progresaban, no se tomaban decisiones, no se impulsaban políticas y este nuevo gobierno vino con el propósito de ambos partidos de que, en primer lugar, ser un solo gobierno. Y creo que eso, en el balance del año, lo hemos conseguido. Dos partidos, pero un solo gobierno, un solo equipo. Otro de los asuntos que queríamos abordar es que la inestabilidad política estaba marcando la vida política de la isla de Tenerife. Un cabildo desnortado, sin rumbo, con inestabilidad, con un socio de gobierno que había dejado al anterior gobierno en una situación en la que era difícil tomar decisiones. Determinaciones que eran fundamentales tomar en materia de vivienda o en materia de movilidad o en materia de servicios sociales que habían quedado postergadas y que era ineludible abordarlas en el mandato que asumíamos López, Afonso y yo con todo el equipo de gobierno que nos acompaña. Y esos fueron los grandes retos que nos marcamos. Y los podríamos marcar en cuatro grandes ejes de gobierno, si me permiten, cuatro cajones en los que metemos las grandes políticas de la isla de Tenerife. Una, sin lugar a dudas, fue la movilidad. Si preguntábamos a los tinerfeños cuál era su principal problema, punto número primero eran las colas, los atascos, la situación, problema histórico que lleva viviendo la isla de Tenerife. Había que tener el coraje, la determinación de plantear soluciones, no solo soluciones que pasaran por grandes infraestructuras, por infraestructuras, por desbloquear infraestructuras y hacerlo con determinación, con valentía, sino también pequeñas soluciones que fueran destinadas a quitar vehículos de las carreteras. Más de tres millones de vehículos se mueven diariamente en la isla de Tenerife y el 93% lo hacen en vehículo particular y ocupado por una sola persona. Con ese diagnóstico teníamos que tomar decisiones y la primera decisión fue abordar el problema como nos gusta hacerlo al vicepresidente Yamille, de la mano de los agentes económicos sociales, colegios oficiales, también ambientalistas, todos los agentes económicos, sociales, que podían tomar una decisión o acompañarnos en nuestras decisiones. Así es como nos gusta trabajar. Fue el tercer día de nuestra toma de posición, de la llegada al Cabildo, cuando se convoca esa primera reunión de movilidad sostenible. Más de 60 agentes económicos fueron convocados y vinieron a la reunión a aportar qué podían hacer ellos por la movilidad de la isla. Y de ahí salieron grandes ideas y pequeñas ideas que se han ido llevando a cabo. Por ejemplo, tenemos que dar las gracias a la Universidad de La Laguna, que con determinación firmó un convenio de colaboración con nosotros para poder atenuar el impacto. 20.000 vehículos diarios entran en la universidad, con lo cual ellos son un gran actor en la solución de la movilidad. Hoy me estaba diciendo alguien por ahí que había pasado con las colas. Bueno, no ha pasado nada con las colas. Lo que ha pasado es que ha dejado de tener clase en la universidad y por lo tanto realmente es así, es un gran actor. Por lo tanto, suscribir un convenio con la universidad para el escalonamiento de los horarios de entrada y salida y también para el transporte combinado, el transporte en vehículos de alta ocupación era fundamental. Y la verdad que ahí hemos tenido un gran aliado como ha sido el rector de La Laguna, que ha sido un elemento fundamental para darle un impulso. También lo ha sido Azotel, la principal montor de nuestra economía, los vehículos que van a trabajar cada día a los hoteles. Bueno, pues ahí está Azotel asumiendo su parte de responsabilidad y dando un paso adelante, firmando con nosotros también ese acuerdo donde van a trabajar los trabajadores a sus hoteles y modulando horarios y siendo conscientes de que realmente podían aportar también soluciones. Soluciones que nos pasaban todas por las grandes infraestructuras como era poder rescatar los proyectos de los trenes, de los ferrocarriles, que sin lugar a dudas la solución definitiva a los problemas de movilidad o tiene que estar, está llamado a ser una de las soluciones. Soluciones que se dan en cualquier otro territorio. Nadie pone en cuestión que no se usen los ferrocarriles. Y de ahí que en este año de mandato hayamos tenido una reunión al más alto nivel para abordar junto con el Ministro de Transporte el que los sistemas insulares, no solo el de Tenerife, también Gran Canaria, también el de Palma puedan estar estos sistemas insulares ferroviarios imbricados dentro del sistema estatal de ferrocarriles. Y para eso se han tenido reuniones con el Ministro y también reuniones técnicas que nos tienen que llevar a que definitivamente estemos dentro de ese sistema que nos permite acceder a la financiación de los ferrocarriles y tomar la decisión de también abordar un primer tramo de ferrocarriles en el caso del tren del sur que vaya desde San Isidro a Costa de Eje y en el caso del norte, ustedes lo conocían en ese debate del estado de la isla, poder abordar soluciones que sean realmente mucho más viables, más prácticas, como es la solución de trenes suspendidos y que no supongan ese nivel de consumo de territorio. Cuando vimos las soluciones que iban hacia el norte por tierra, vimos que efectivamente miles de expropiaciones que iban a ser del todo inviable la consecución de un tren hacia el norte. Con lo cual, ese concurso de ideas que puede alumbrar el primer paso a tener un sistema de transporte ferroviario en la isla de Tenerife que definitivamente nos haga caminar hacia la descarbonización. Otro de los grandes ejes lo ha planteado el vicepresidente, el poder atender a las familias en Tenerife. El 90% de los permisos de maternidad, de los permisos para poder cuidar personas dependientes, a los hijos, a los más pequeños, en las guarderías, ahora que estamos en el periodo estival y que las madres nos volvemos locas para ver dónde los apuntamos a los chiquillos si los mandamos a los campamentos de verano. Bueno, pues bien, tomo el... Sin lugar a dudas, no les quepa la menor duda, somos la administración local que mayor potencia de becas tiene y que mayor política de apoyo a las familias tiene de toda España, me atrevería a afirmar. La administración local que tiene una mayor política de becas, que es todo un referente a nivel de todo el Estado. No hay nadie que invierta tanto en becas, en apoyo a las familias, en el cheque guardería que lo pusimos en marcha nada más llegar y que ha hecho posible que más de 1.500 familias puedan conciliar o hacer que no sea imposible conciliar la vida familiar con las carreras profesionales. Pero hay mucho camino por recorrer en esto que significa poder atender, miro a la vicepresidenta Agueda Fumero, poder atender a las personas dependientes. Veníamos de un gobierno que había renunciado a atender a las personas mayores, que había renunciado a impulsar el plan sociosanitario y prácticamente no se habían hecho en una sola plaza de mayores. Y eso tenía un impacto directo sobre la sanidad en la isla de Tenerife. Que a pesar de no ser una competencia del Cabildo Insular de Tenerife, si algo ocurre en nuestra isla, eso ocupa al Cabildo, preocupa no solamente preocupa, sino ocupa al Cabildo Insular de Tenerife. Y por eso hemos hecho una política en la que hemos estado al lado del gobierno de Canarias impulsando también el desarrollo de los hospitales del norte, del sur y también de los del área metropolitana. No solamente para que bajen las listas de espera, no solamente para que bajen los tiempos de espera, sino también para que podamos tener una mayor cercanía en la atención a las personas enfermas. El hospital del norte y del sur requerían de un impulso. Hemos puesto recursos económicos desde el Cabildo Insular de Tenerife. Como saben, hace apenas una semana ha empezado a darse el tratamiento oncológico en el sur de Tenerife. En el norte hemos abierto, gracias al impulso del Cabildo de Tenerife y a los recursos económicos para poner la farmacia hospitalaria el poder hacer la cirugía mayor ambulatoria en el hospital del norte de Tenerife. Y creo que en breve, me lo mandaba ayer, es un secreto todavía, los datos que tiene el Servicio Canario de Salud y han dado un impulso extraordinario a la disminución de la lista de espera en todos los hospitales de referencia. Pero para nosotros era fundamental volver a retomar el plan sociosanitario, poner a disposición de las personas mayores, de las personas con discapacidad, de las personas dependientes, una estrategia que desplegara en Tenerife esa visión integral y transversal para atender a las personas que tienen dificultades, que los tienen más difíciles, son vulnerables. Y por lo tanto, esa cercanía con el tercer sector, teníamos que volver a retomar el diálogo que estaba quebrado cuando nosotros llegamos y que era fundamental y que tengo que darle la enhorabuena al equipo extraordinario del Instituto de Atención Sociosanitaria del Cabildo de Tenerife. Pero no nos quedábamos ahí. Otro gran reto era el de la vivienda. Nos llamaron locos, nos dijeron que eso no era tampoco nuestra competencia y ahí hay dos programas que hemos retomado, o hemos retomado, no, que hemos puesto en marcha, como es Activa Vivienda y Activa Suelo, que nos permiten no solamente dotar económicamente que lo hemos hecho, el presupuesto, sino también donde no se hizo ni una sola vivienda en el anterior mandato, poder afirmar a día de hoy que a finales de este año tendremos en torno unas 300 viviendas que pondremos a disposición de las personas que más lo necesitan y sobre todo con alquileres asequibles. En este momento, si preguntáramos a la ciudadanía, probablemente la movilidad pasaría a un segundo grado y el mayor y principal problema a día de hoy es el problema de la vivienda. No podíamos mirar para otro lado, aunque no fuera nuestra competencia, incluso antes de que el decreto del gobierno nos otorgara capacidad, nosotros ya habíamos puesto en marcha los programas de vivienda. Más de 12 millones de euros destinados directamente a adquirir viviendas que estaban ya a punto de ser terminadas. La adquirimos, la reformamos y las ponemos a disposición de los ciudadanos para los demandantes de viviendas. 15.000, 15.000 en Tenerife, que es una cifra que nace de la inacción y de la parálisis que el anterior gobierno llevó en la isla de Tenerife. Y otra de las grandes objetivas, un modelo económico, un modelo turístico, un modelo motor realmente de la calidad de vida de los ciudadanos. El modelo económico tiene que estar al servicio de la calidad de vida de la ciudadanía. De nada nos sirve tener un turismo que bate récord de cifras si no batimos récord de también calidad de vida, de salario, de condiciones de vida. Y ese ha sido nuestro empeño. Y creo que hubo también, nos hemos puesto a la cabeza de ser quienes abanderemos esa determinación, hablando con un diálogo fluido y constante con un sector que está llamado a ser un sector puntero en lo que se refiere a la sostenibilidad. Por mucho que se hable de sostenibilidad, no es una palabra que tenga que estar manida. Creo que en Tenerife se ha hecho mucho y muy bien. Y que el modelo de hace 50 años que nos sacó de ser una sociedad rural, una sociedad en la que tenían la gente que salir de Tenerife a buscar oportunidades, no podíamos, 50 años más tarde, ver cómo nuestros jóvenes también tenían que abandonar sus islas para buscar oportunidades. Y esto no podía seguir siendo así. Por lo tanto, era esencial al menos abrir el debate. Es decir, los modelos económicos inteligentes están al servicio de los ciudadanos. Dan prosperidad a quienes viven aquí. Dan bienestar a quienes viven aquí. Y por lo tanto, la sostenibilidad, el crecimiento demográfico, el reto demográfico y el medio natural, el medio ambiente, tenía que estar en los ejes de gobierno de nuestro nuevo mandato, del nuevo gobierno del Cabildo Insular de Tenerife. Con valentía, ninguna nación inteligente, ningún país moderno renuncia a aquello en que es líder. Tenerife es líder en turismo. Alemania no abandonó ser líder en automoción. Se reformó. Gran Bretaña no ha renunciado a ser un líder en su modelo económico también en el sector ganadero. No la abandona, lo moderniza, lo reforma. País Vasco, por supuesto, que sigue siendo importante la industria y la siderurgia. Nosotros no tenemos que abandonar todo aquello sobre lo que construimos nuestra economía, lo que tenemos es que reformarlo. Tenemos que mirar con inteligencia un sector económico que tiene toda la capacidad para abordar una reconversión a la que está llamado. Está llamado por los poderes públicos y nos ha convocado el presidente Clavijo en esa conferencia de presidentes a tener una mirada, no solamente una mirada crítica, sino también constructiva hacia un modelo económico que tiene que estar al servicio de las generaciones futuras y las actuales y por lo tanto era esencial ponerse en marcha y ponerse en marcha también era, permítanme que lo diga así, poner de moda Tenerife. Que ocurrieran aquí cosas que sucedieran en Tenerife, cosas que hace que pusieran a Tenerife de moda. No es casual que este mismo fin de semana se produjera ese gran concierto, el único concierto en toda Europa de Ed Sheeran. Ponernos en el circuito de los grandes eventos, de las grandes, no solamente eventos musicales, circuitos también deportivos que nos hacen únicos también era fundamental para que más allá de nuestras fronteras, Tenerife volviera a ser un motor de toda Canarias. Canarias no existe si Tenerife no está también imbricada en lo económico, en lo social y permítanme también en lo ambiental. Por lo tanto, queríamos ser ese espejo en lo que se miran también el resto de islas, queríamos volver a recuperar esa capitalidad que nunca se tuvo que haber perdido y ser el lugar donde ocurren las cosas que también hacen feliz a las personas. Y nosotros queremos que los tinerfeños y tenerfeñas, más allá de los problemas que abordamos cada día, más allá de las dificultades para llegar a final de mes, más allá de las grandes infraestructuras que tenemos que abordar, también ocurran en Tenerife como anoche ocurría esos grandes premios, ese gran evento como son los premios Max, también ocurrieran en Tenerife y Tenerife volviera a recuperar la modernidad, la vanguardia y sobre todo esa proyección y esa mirada esa visión de futuro que nos tenemos que, los que estamos hoy en política, tener esa mirada, permítanme que lo diga así, ambiciosa, esa mirada que quiere mirar al futuro a lo grande, soñando con grandes oportunidades que serán las oportunidades de quienes vivimos hoy, pero quienes estarán también mirando dentro de 30 años al futuro con esperanza, con modernidad, con vanguardia y sobre todo con sostenibilidad. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos y nos quedamos a disposición y que disfruten de este desayuno. Pues a modo de balance este año de gobierno del Partido Popular y Coalición Canaria ha arrojado a todas luces un balance positivo que es fundamental en los datos macroeconómicos que tienen que ver con las personas, la generación de empleo de 9 de cada 10 empleos que se crean en Canarias lo hacen aquí en Tenerife. Hemos conseguido bajar la tasa de desempleo del 20% al 14% colocándola por debajo de la media de Canarias y eso da cuenta del vigor económico que vuelve a tener la isla y eso es fundamental, pues ha sido fundamental no solamente tener un gobierno estable sino también un gobierno que dinamiza la economía y hace que no solamente se hagan inversiones sino que aquí en Tenerife ocurran las cosas importantes que son necesarias que sucedan y para eso necesitábamos creo que de las cosas más importantes que nos propusimos cuando llegamos al gobierno y eran que los cuatro años anteriores habían estado marcados por la inestabilidad por la parálisis porque se había quedado Tenerife en un estado de hibernación al que había llevado el Partido Socialista junto con Podemos y creo que hemos conseguido sacar a Tenerife volverla a poner en marcha en tan solo un año y desde luego da buena cuenta del estado de salud del pacto de gobierno Un año de gobierno que ha comenzado por generar confianza por tener un gobierno estable un gobierno comprometido con el interés general y no con el interés partidario y que ha conseguido rápidamente generar efectos positivos para dinamizar la economía activar otra vez los sectores productivos de la isla generar también las condiciones para que haya nuevas infraestructuras en el futuro a medio plazo y también por supuesto atender a las personas más vulnerables a aquellas que tienen necesidades sociosanitarias y también por supuesto hacernos cargo de uno de los problemas importantes que arroja la sociedad de hoy también aquí en Tenerife como es la vivienda sin olvidarnos de la atención al medio ambiente de impulsar también medidas para que nuestro turismo sea más sostenible a través de la calidad y no tanto de la cantidad en definitiva a tener un proyecto de isla que se asienta en este primer año de gobierno y que con ambición pero sin dejar de lado que somos conscientes de que quedan muchas cosas aún pendientes por culminar va enfocándose hacia la isla que queremos una isla que tenga empleo estable que tenga sectores sociales dinámicos y también críticos pero sobre todo que enfoque el final de este mandato con dinamismo para llegar a alcanzar la prosperidad y la estabilidad que nuestra gente merece